Siguiente programa son responsabilidad de sus presentadores e interlocutores y no comprometen la línea informativa de Luna Estéreo 106.4 FM Llega a Luna Estéreo 106.4 FM Conéctate y MRD El espacio informativo de la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes Con las voces, los resultados, las novedades, eventos y protagonistas del deporte de Chía Conéctate y MRD Todos los miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana Agéndate con el MRD y los eventos deportivos de Chía ¿Sabías que el Instituto cuenta con 32 escuelas de formación? Ingresa a nuestra página web www.imredchia.gov.co y en el link de inscripción es diligencia al formulario para ser parte de nuestra familia Conéctate con el MRD Chía Todos los miércoles de 10 a 11 AM por Luna Estéreo 106.4 FM Si requieres información sobre los programas y escuelas de formación puedes acercarte a las oficinas del IMRE de 8 de la mañana a 5 de la tarde o puedes comunicarte al número celular 315-721-8282 o al teléfono fijo 884-4625 o al correo electrónico contáctenos a roa imredchia.gov.co Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate y MRD ¿Sabías que el MRD abrió escuelas de voleibol en Samaria los lunes y los jueves de 4 a 6 de la tarde y en Cerca de Piedra martes y viernes de 1 a 3 de la tarde? Si quieres vincularte inscríbete a nuestra página web www.imredchia.gov.co o dirígete a nuestra oficina de atención al usuario de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Sabías que el MRD cuenta con programa para madres gestantes? Comunícate con nuestro formador Eduard Moreno al 313-210-7864 ¿Sabías que el MRD Chia cuenta con 6 programas? Matrogimnasia, Desarrollo Motor, Discapacidad, Gimnasio, Aeróbicos y Adulto Mayor Nos encontramos hoy en una nueva emisión de Conéctate y MRD Estamos al aire con los protagonistas y noticias del deporte en la Ciudad de la Luna Recuerden que estamos en la emisora 106.4 FM Este miércoles 27 de septiembre hablaremos de juegos intercolegiados Hablaremos de instituto en casa Tendremos varias noticias importantes Lo que viene, lo que pasó este fin de semana, esta semana Además tendremos otras actividades muy importantes que pasan en nuestra Ciudad de la Luna Y para eso tenemos importantes invitados Y desde aquí, hoy un día soleado, saludamos a Gabriela y saludamos al máster Gabriela, buenos días Así es, Ana María, buenos días para toda la comunidad que nos están escuchando Hoy traemos noticias en la radio del deporte Recuerden que nos pueden escuchar en el dial 106.4 del FM En la app Luna Estéreo, en el Facebook Luna Estéreo Y en el Facebook Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía Si tienen alguna pregunta, alguna duda Comunicarse o escribirnos al WhatsApp al 317-818-6730 317-818-6730 Ana María, te cuento que tenemos noticias importantes en nuestro instituto Empezando por el patinaje artístico En Ibagué se viene desarrollando desde el pasado 17 de septiembre El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Con la participación de cinco deportistas de la Ciudad de la Luna Juan Manuel Lemus, Paulina Ruiz, Sandra Díaz, Valentina Apolinar y Daniela Rodríguez Dos de los representantes que tenemos en este evento internacional Se encuentran en competencia, Sandra Díaz y Valentina Apolinar Que hacen parte del club élite y que buscarán el podio en la categoría Señor Libre Deseamos desde el instituto los mayores éxitos en esta competencia Así es Gabriela, efectivamente como usted lo dice Pues estamos en una competencia como lo hemos venido hablando en los programas anteriores Nuestros deportistas de las escuelas de formación han venido incursionando en carreras nacionales e internacionales Eso quiere decir que han venido con un proceso importante Pues que han venido con un proceso importante desde pequeños Y hoy en día pues estamos como usted lo nombra en competencias nacionales e internacionales ¿Qué otras noticias tenemos Gabriela de deportivas que surgieron este fin de semana o que vienen ahora? También tenemos noticia de fútbol El equipo de fútbol del IMR de Chía, Senior Master, logró el triunfo frente a su rival Épicos de Bogotá Un resultado de 6 por 2 en el torneo Senior Master, Ciudad de Cota Y aseguró el paso a la segunda fase del torneo regional Los goles del equipo fueron anotados por Manuel Ruiz, Felipe Forero y Milton Acosta También tenemos noticias de Hapkido Felicitamos a nuestros 9 deportistas de la escuela de formación del IMR de Chía de Hapkido Que compartieron en el Open Panamericano que se realizó en México Logrando así un total de 18 medallas, 11 de oros, 6 de platas y 1 de bronce Así es Gabriela, recordémosle a nuestros oyentes que Hapkido es un deporte que mucha gente no conoce Entonces es importante que nos sigan en nuestras redes sociales del IMR de para que sepan un poco de este deporte Y tantos deportistas que tenemos hoy en día, por ejemplo, lo que usted acaba de contarnos están en México O les fue súper bien, o sea, 18 medallas es un logro muy importante para el municipio Y es importante pues que las personas que les gusta este deporte, que han escuchado un poco el Hapkido Se puedan comunicar a nuestras redes sociales o en el instituto directamente O con nuestra profesora Catalina Neira, que es la profesora de la escuela de formación Para los que estén interesados se puedan inscribir Así es Ana María, recordémosle a nuestros oyentes las redes sociales También tenemos noticias de atletismo Muy importantes que nuestros deportistas nos están representando En nuestro campeonato sudamericano de trail y montaña que se realizó en Tunja Con nuestros atletas Diego León y Jessica Sánchez Diego logró la medalla de plata en los 8 kilómetros Al registrar un tiempo de 35 minutos con 34 segundos Compartiendo el podio con Bolivia y Ecuador Y entre tanto Jessica Sánchez corrió 16 kilómetros Y se ubicó en el top 10 de la prueba Logrando el quinto lugar al pasar por la línea de meta en 1 hora y 23 minutos con 39 segundos No, les fue súper bien porque además era la primera vez que ellos competían en una competencia de trail Que de montaña Y bueno, pues hicieron unos, unos, pues una puntuación súper importante De verdad que desde el instituto los felicitamos Por este logro tan importante de ellos como deportistas Que además entrenan con el profe Schneider Parra De nuestra escuela de formación Y también que son una motivación para todos nuestros deportistas que están iniciando O que están en la escuela de formación de iniciación en el atletismo Tenemos otra noticia importante de atletismo Felicitamos a los atletas del IMR de Chía Que iniciaron parte de la Copa Futura y Estrellas La cual se organizó la Liga de Atletismo de Cundinamarca Y que concluyó con sobresalientes resultados para nuestro municipio Logrando el primer lugar por la deportista María del Mar Martínez Recordemos que ella también fue convocada por la Selección Colombia En el deporte de porrismo Y el tercer lugar en la rama masculina por Sergio Gil Un deportista que ha sido destacado en nuestro atletismo Ya que ha logrado varias medallas importantes Bueno, muy bien Gabriela También quiero contarle que hoy estamos desde el ICAL Sí señora, el ICAL se me olvidaba En las primeras sordolimpiadas Hoy miércoles 27 de septiembre Se realizan las primeras sordolimpiadas deportivas Para sordos organizada por la Fundación ICAL Este encuentro deportivo para estudiantes sordos de bachillerato Tendrá competencias en fútbol, voleibol, atletismo, ajedrez y baloncesto Y contará con el acompañamiento de nuestros formadores del instituto Ana María, importante que el instituto también piense en esas personas Con alguna discapacidad que pueden desarrollar otras habilidades En la variedad de deportes y escuelas que tenemos Porque recuerden que en las 32 escuelas de formación que tiene el instituto Tenemos diferentes deportes y con personas de diferentes capacidades Que desarrollan unas habilidades impresionantes Así es Gabriela Bueno, tenemos en este momento pues estamos en vivo Desde ICAL Vamos a intentar comunicarnos con la profesora Viviana Gil Que es la persona que está ya encargada de nuestra escuela de formación A ver si logra darnos un balance Un balance de lo que se está haciendo Mientras nos comunicamos con ella Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos Agéndate con el IMRD y los eventos deportivos de Chía ¿Sabías que el instituto cuenta con 32 escuelas de formación? Ingresa a nuestra página web www.imredchia.gov.co Y en el link de inscripciones diligencia el formulario para ser parte de nuestra familia Conéctate con el IMRD Chía Todos los miércoles de 10 a 11 am por luna estéreo 106.4 FM Si requieres información sobre los programas y escuelas de formación Puedes acercarte a las oficinas del IMRD de 8 de la mañana a 5 de la tarde O puedes comunicarte al número celular 315-721-8282 O al teléfono fijo 884-4625 O al correo electrónico contáctenos a roa imredchia.gov.co Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate IMRD ¿Sabías que el IMRD abrió escuela de voleibol en Samaria Los lunes y los jueves de 4 a 6 de la tarde Y en Cerca de Piedra martes y viernes de 1 a 3 de la tarde Si quieres vincularte inscríbete en nuestra página web www.imredchia.gov.co O dirígete a nuestra oficina de atención al usuario de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Sabías que el IMRD cuenta con programa para madres gestantes? Comunícate con nuestro formador Eduard Moreno al 313-210-7864 ¿Sabías que el IMRD cuenta con 6 programas? Matrogimnasia, Desarrollo Motor, Discapacidad, Gimnasio, Aeróbicos y Adulto Mayor Inscríbete a través de nuestra página web www.imredchia.gov.co Si tienes inquietudes o solicitudes que realizar al IMRD Escríbenos el correo electrónico Contáctenos a imredchia.gov.co O llámanos al 884-4625 Agéndate con el IMRD y los eventos deportivos de Chia ¿Sabías que el instituto cuenta con 32 escuelas de formación? Ingresa a nuestra página web www.imredchia.gov.co Y en el link de inscripciones diligencia el formulario para ser parte de nuestra familia Conéctate con el IMRD Chia Todos los miércoles de 10 a 11 am por luna estéreo 106.4 FM Si requieres información sobre los programas y escuelas de formación Puedes acercarte a las oficinas del IMRD de 8 de la mañana a 5 de la tarde O puedes comunicarte al número celular 315-721-8282 O al teléfono fijo 884-4625 O al correo electrónico contáctenos a imredchia.gov.co Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate IMRD ¿Sabías que el IMRD abrió escuela de voleibol en Samaria Los lunes y los jueves de 4 a 6 de la tarde Y en cerca de piedra martes y viernes de 1 a 3 de la tarde Si quieres vincularte inscríbete a nuestra página web www.imredchia.gov.co O dirígete a nuestra oficina de atención al usuario de 8 de la mañana a 5 de la tarde 10 de la mañana, 20 minutos Continuamos con nuestro programa de hoy, miércoles 27 de septiembre Conéctate IMRD, las noticias del deporte en la radio Bueno, no fue posible la comunicación con nuestra profesora Viviana Ya que pues ellos están allá en el evento Están un poco embolatados con nuestros chicos En nuestras sordolimpiadas Sin embargo Sin embargo Están, sí, efectivamente Andresito Ocupados en el evento Con todo el tema logístico Sin embargo aquí les mostramos un video De lo que está pasando hoy en nuestro evento ¡Aleora! 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 Hola a todos nuestros amigos, saludos Queremos compartirles una noticia excelente Tendremos nuestro primer encuentro deportivo para personas sordas Así es, están invitados las instituciones con jóvenes estudiantes desde sexto hasta once grados sordos A participar en estos deportes ¿Cuáles serán? Tendremos fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez y atletismo Va a ser muy chévere ¿Pero cuándo va a ser? El 27 de septiembre En la jornada de nueve de la mañana a una de la tarde ¿Pero en dónde va a ser? Aquí, en nuestro Colegio Campestre y Cal en Chía, Cundinamarca Estamos invitando a todas las instituciones donde haya jóvenes sordos A participar Si estás interesado, inscribe tu colegio a este número de Whatsapp ¿Pero hay que pagar por inscribirse? No, es totalmente gratis Vamos, los esperamos para compartir haciendo deporte Nos vemos Si tienes inquietudes o solicitudes que realizar al IMRED Escríbenos al correo electrónico Contáctenos a arroba imredechia.gov.co O llámanos al 884-4625 Tenemos a nuestra invitada especial, Viviana Gil Hola, Viviana Hola, muy buenos días para todos ustedes Viviana, cuéntanos la experiencia que se está viviendo en este momento en la Fundación Elical Muy buenos días para todos ustedes Muy buenos días para todos ustedes y para todos los oyentes Muchas gracias por tenernos en el programa Estamos dando inicio a nuestras primeras Olimpiadas para las personas sordas Institución referente en nuestro municipio Hoy con algunas modalidades de participación en deportes básicos y de inclusión Como el fútbol, el baloncesto, el atletismo, ajedrez Modalidades que dentro de la institución se pretenden desarrollar a través de las prácticas internas Y posteriormente poder vincular a la población en nuestras escuelas de formación deportiva Viviana, sabemos que es la primera sordolimpiada que se genera con el instituto ¿Esta estrategia se va a seguir realizando? Sí, claro, esa es la intención A través de la participación poder generar esta iniciativa Dimos la posibilidad de dar proceso con el ámbito de los chicos de bachillerato Y tenemos pendientes de generar nuestra estrategia para el grupo de primaria Ya que ellos pues tienen esta capacidad acá Y poder vincular población infante y población juvenil a nuestros procesos de deporte Bueno Viviana, cuéntenos un poco sobre qué deportes tenemos Qué deportes están hoy participando Y más o menos aproximadamente cuántos deportistas hay hoy en este evento Bueno, mi chinita, claro que sí Nosotros tenemos inicialmente la vinculación de deportes como el fútbol Acá tenemos tres equipos inicialmente Dos de una institución como tal que es ICAL Y una institución invitada Tenemos el tema del baloncesto femenino Donde nos salieron dos equipos Tenemos el tema del atletismo Para algunas pruebas que vamos a implementar Ajedrez, que es un deporte que es fuerte digamos en el ámbito de los sordos Y posteriormente tenemos aquí un proceso que queremos implementar Y es el tema del ciclismo Donde traemos a un deportista que es exalumno y representante del paracycling Que es Didier Peña Entonces queremos empezar también a apalancar este proceso Que surgió desde esta institución con un representante de ICAL Viviana, estos deportistas hacen parte de nuestras escuelas de formación ¿O la idea es vincularlos a nuestras escuelas? Esta es una iniciativa para que vinculemos esta población educativa Como todo el proceso convencional lo hace Ellos también se pueden incluir y hacer parte de las escuelas de formación Independientemente de su condición Pues puedan hacer parte de esos procesos participativos Y de inclusión real entre los horarios convencionales Entonces traer estas iniciativas ha sido bastante importante Hemos venido trabajando con algunas exhibiciones al interior de la institución Los días miércoles Y esto pues ha convocado a que hoy tengamos pues nuestras primeras olimpiadas para ellos Si las personas que nos están escuchando están interesadas en inscribirse ¿Qué tienen que hacer? Nada, creo que hacen el mismo proceso mujer como el convencional Acercarse al Instituto de Recreación y Deporte Buscar el deporte o la modalidad que más te guste Hacemos un acercamiento con el profesional o el entrenador de su área Hacemos este diagnóstico de que es para que eres bueno, que te gusta y si te quedas Pues hacemos ya el acompañamiento con el convencional Donde los chicos pues entrenan en los mismos horarios con el grupo Simplemente que la intención es empezar a hacer esas adaptaciones pertinentes Según el tipo de discapacidad Después de estas olimpiadas, Viviana, ¿qué viene para los chicos? Bueno, acá la intención es poder implementar el crecimiento La participación sorda en los ámbitos deportivos Y poder tener nosotros como municipio un referente bastante significativo Ellos al igual que el convencional tienen unas competencias oficiales En el caso de ellos pues sus procesos fuertes se vienen en el 2024 Donde son sus sordolimpiadas olímpicas Y de allí pues también tienen procesos como el convencional Con miras a juegos paralímpicos Viviana, ¿se implementarían otros deportes aparte de los que hoy están realizando? Pues esa es la intención, mujer Queremos empezar a apalancar los deportes que están dentro del reglamento oficial De su modalidad o de su grupo de población Pues porque esta población tiene unos deportes específicos Entre esos pues tenemos muchos deportes de invierno Pues que nosotros por nuestras condiciones no podemos generar Pero tenemos otros como el bolo, la natación, el ciclismo, el ajedrez Como entre otros Así entonces queremos empezar a apalancar cosas De los cuales podemos tener herramientas a la mano Y tenemos la comunidad que es lo más importante Bueno Viviana pues esperamos que en el evento de hoy les vaya muy bien Les deseamos muchísimos éxitos desde aquí, desde la emisora Y bueno los esperamos, esperamos tener excelentes resultados Para tenerlos en pocos días hablando del éxito y los resultados que tuvieron Muchas gracias a ti por la invitación Y claro que así estaremos muy gustosos de compartir esta información A través de las redes sociales y replicar la participación de esta población En eventos deportivos que se vienen desarrollando desde nuestro Instituto Deporte Y creo que esta es la primera posibilidad de generar un poco de participación En esta comunidad que tiene un talento deportivo bastante fuerte Y que tenemos que aprovechar ese ámbito de crecimiento Para pues poder generar equipos y selecciones de serlobes Así es Viviana, la dejamos para que continúe allá con el evento Sabemos que está ocupada allá con los chicos Entonces la dejamos y muchas gracias Gracias a ti y a toda la comunidad oyente Y a todos por estar al tanto de nuestros procesos deportivos e incluyentes Conéctate con el IMRE de Chía Todos los miércoles de 10 a 11 a.m. por Luna Estéreo 106.4 FM Si requieres información sobre los programas y escuelas de formación Puedes acercarte a las oficinas del IMRE de 8 de la mañana a 5 de la tarde O puedes comunicarte al número celular 315-721-8282 O al teléfono fijo 884-4625 O al correo electrónico contáctenos a www.imredchía.gov.co Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate IMRE de ¿Sabías que el IMRE de Abrio Escuela de Bolíbol en Samaria Los lunes y los jueves de 4 a 6 de la tarde Y en Cerca de Piedra martes y viernes de 1 a 3 de la tarde Si quieres vincularte inscríbete en nuestra página web www.imredchía.gov.co O dirígete a nuestra oficina de atención al usuario de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Sabías que el IMRE de Chía cuenta con programa para madres gestantes? Comunícate con nuestro formador Eduard Moreno al 313-210-7864 ¿Sabías que el IMRE de Chía cuenta con 6 programas? Matro gimnasia, desarrollo motor, discapacidad, gimnasio, aeróbicos y adulto mayor Inscríbete a través de nuestra página web www.imredchía.gov.co Si tienes inquietudes o solicitudes que realizar al IMRE Escríbenos el correo electrónico Contáctenos arroba imredchía.gov.co O llámanos al 884-4625 Agéndate con el IMRE de y los eventos deportivos de Chía ¿Sabías que el Instituto cuenta con 32 escuelas de formación? Ingresa a nuestra página web www.imredchía.gov.co Y en el link de inscripciones diligencia el formulario para ser parte de nuestra familia Siendo las 10 y 31 de la mañana en Conéctate y EMRE de las noticias del deporte en la radio Tenemos una invitada muy especial Quien nos hablará hoy sobre esta estrategia que implementó el Instituto en Casa Que se planteó desde la pandemia y que es para nuestros adultos mayores Que han perdido un poco de movilidad Luz Dari, buenos días, bienvenida Buenos días Gaby, buenos días Ana María, el Máster, muchas gracias A Luna Estéreo por este bonito espacio que tenemos para la comunidad de Chía Para estar muy bien informados y especialmente pues desde este espacio El Instituto de Recreación y Deporte, Conéctate Luz Dari, cuéntenos qué objetivo tiene esta estrategia de Instituto en Casa ¿Qué significa Instituto en Casa? Empecemos por ahí Bueno, Instituto en Casa pues surgió en el momento de pandemia Donde sentimos la necesidad de el Instituto llegar a cada uno de los usuarios de adulto mayor Estuvimos en el tema de COVID en el cual pues yo también me vi afectada Desde casa y empezaron los adultos mayores a llamar A llamar y a llamar Y pues obviamente uno se pone en los zapatos de ellos O pues de los usuarios Donde efectivamente siente la necesidad de compartir Extraña esos escenarios Ellos me llamaban muchos llorando Profe nos hace mucha falta la actividad física Me siento solo, me siento sola Estoy enfermo, me estoy enloqueciendo en casa Entonces vimos la necesidad de pues llegar a esos escenarios A estos espacios obviamente con todos los protocolos de bioseguridad Aquí dimos inicio el porqué el Instituto en Casa De estar nosotros en casa de los adultos mayores Obviamente con todos los protocolos de bioseguridad Dimos el inicio con un equipo psicosocial En ese momento estábamos con Trabajo Social Y pues con Angélica La Rota Que recordamos pues nuestra primera incursión Nuestra primera visita Y pues obviamente cuando la propusimos Sonaba como descabellado Porque pues obviamente era el tema del protocolo Y de la bioseguridad, el cuidado de los adultos mayores Y obviamente de nosotros los funcionarios Pero tomamos la decisión de hacerlo Y esta determinación veo Que pues con mucho orgullo ha surgido Y ha surtido mucho efecto en la comunidad de Chía Bueno, perdón Gabriela ¿Qué hacen en Instituto en Casa para que sea tan exitoso? Para que a los adultos mayores les guste tanto Ana María, pues yo creo que el éxito surge Y está en el buen trato Que damos desde el equipo profesional Que tratamos a los adultos en casa Pues ellos llegan allí con una solicitud Una necesidad de ser atendidos Los cuidadores especialmente están buscándonos Creo que este medio, Ana María y Gaby Ha sido exitoso porque pues nos han escuchado Y dicen, venga, yo escuché por la emisora O vi por las redes Que ustedes tienen esta estrategia Quiero saber en qué consiste Entonces sí, efectivamente Tenemos un equipo de profesionales Una trabajadora social que pues empieza ella Pues dando su cita a este cuidador Y pues atendiendo al usuario Luego tenemos acompañamiento de una psicóloga Tenemos el acompañamiento de un profesional en actividad física Que es quien ya se encarga en adelante De hacer las correspondientes visitas cotidianas Semanalmente en los horarios acordados con la familia Y con el beneficiario Pues Luz Dari, qué bonita estrategia que se ha creado Porque desde la pandemia Los adultos mayores fueron los más afectados Y que día a día crece esta estrategia Para todos los oyentes que nos están escuchando Que quieran participar de esta estrategia ¿Qué deben hacer Luz Dari? Claro que sí Pues tenemos un procedimiento Que es acercarse a la oficina de atención al ciudadano Aquí en el Instituto de Recreación y Deporte Estará Yolandita Estará Alexandra Que son niñas muy carismáticas Empezando desde esa atención primaria Ya se siente pues la familiaridad Esto es de familia, de equipo Luego ellos van a dejar unos requisitos Unos documentos que son Pues la fotocopia de la cédula La EPS El CISBEN No es necesario tener ABCD Nosotros no estamos catalogando O midiendo el tema de estrato Estamos incluyente A toda la sociedad del municipio de Chía Y por supuesto Firmarnos un consentimiento informado Donde nos permite a los profesionales Que vamos a hacer acercamiento Al usuario Pues de permitirnos el ingreso a sus casas Ya que pues no es fácil El tema de la seguridad Nuestros funcionarios Llegan debidamente identificados Con una chaqueta institucional Una camiseta Una sudadera institucional Su carnet Y pues por supuesto Ya un conocimiento previo Con una llamada con antelación Desde la coordinación O desde trabajo social Quien está pues blindando Pues esta seguridad De la familia Del familiar Del usuario Bueno Luzdari Nosotros llegamos a los hogares De los usuarios Con los formadores El equipo interdisciplinar Buscando el bienestar De la comunidad A través de actividad física Y emocional Cuando hablamos de actividad física Y emocional Quiero que le contemos a la gente Si la persona no puede hacer Una actividad física Porque ya sabemos Que hay mucho adulto mayor Que no puede hacer actividad física ¿Cuál es el trabajo emocional Que se les hace? Claro que sí Indispensablemente Si la actividad física Como se les dice Bueno De pronto tiene Algún impedimento físico En sus piernas Pero las manos Las podemos mover O al contrario Sus brazos Pero las piernas Las podemos mover Es decir No se necesita Que sea una actividad física Exigente Que le exija Si no De acuerdo a su condición física Y por supuesto El acompañamiento psicosocial Es importante En la parte emocional Pues obviamente Hay una profesional En el tema Que pues está Con todos los adultos mayores Pues haciendo acompañamiento En la parte de psicología Con algunas actividades Dinámicas Adecuadas para el adulto mayor No es de llenarlo De charlas y cosas Sino hacer muy dinámicos En nuestros espacios Pues digamos Que también tenemos Invitación No solamente A lo que se les puede hacer En casa Que de hecho Ana María y Gaby Hemos recibido Muy buenos comentarios De mejora De su salud Y de su condición física Repito nuevamente No somos rehabilitadores Porque pues muchas personas Pensarán Que ya la persona Está en un deterioro total Y pues Pretenden que pronto Lo rehabilitemos Totalmente No Pero sí Nos ha surgido efecto Hemos obtenido Muy buenos Conceptos Y pues experiencias De las personas Que pronto Han perdido Su masa muscular Que ya las piernas No le dan Y empezamos A través de la actividad física La fisioterapia Pues a recuperar Aquellos adultos mayores Y ya los vemos Caminando en los parques Ya tenía un concepto Por ejemplo De Gloria Jamaica De la vereda de Tikiza Que su papito No salía Y él decía Profe Es que él ya no No, él ya no sale Y nosotros Déjanos incursionar Nos dio permiso De acudir Y atender a su papá Y ahorita Él dice que Ya se va para la misa Ya se va para la iglesia Justamente yo quería Hablar de eso Luz Dari Antes de darle paso A nuestra invitada Que también nos va A hablar del tema Y es que tuve La oportunidad De estar allá En la casa De la señora Gloria Jamaica Estuve en la casa De ellos Y sí Estamos haciéndole Una nota a ellos Justamente Porque efectivamente Nos contaban Que su papá Era un señor Que no Pues que no salía Que ya no caminaba Que él no había vuelto A caminar En muchos meses Y pues el agradecimiento Que ellos tienen Hoy en día Con el instituto Es impresionante Obviamente con la estrategia De instituto en casa Porque él ya es el que les dice Vamos a la misa Vamos a tal Yo voy allí Yo voy a la esquina Significa esto Luz Dari Que sí ha resultado O sea Ya con este tipo De Eventos Este tipo Sí De De testimonios Sí ha resultado El programa Sí Ana María Pues yo me siento Súper feliz Y todo el equipo De profesionales Porque pues obviamente Pues yo hago un seguimiento A los profesores Cómo nos ha ido Qué ha pasado Cómo se siente el usuario Que notan en ellos No ya camina Ya se desplaza Y obviamente Desde acá Hay una planeación Con un metodólogo Donde el ejercicio Es adecuado Para los adultos mayores Mirando Sus condiciones físicas Que en realidad Pues no vayamos De pronto A perjudicar Con un mal movimiento Obviamente también Es la responsabilidad Y el apoyo De la familia Porque a veces Nos dejan De pronto Al usuario En silla de ruedas Donde pues si Mando una profesora Arianita Para levantar Al usuario Pues va a ser Muy complejo Mientras que sentimos El apoyo A acompañamiento De la familia Que es tan importante Los cuidadores Pues vamos a fortalecer El proceso Y verdad Que hemos Empezamos con cinco Usuarios Y ahorita Ya llevamos Sesenta Y muchas solicitudes Que no tenemos Ya casi espacio Otra cosa muy importante Ana María Estuvimos en una actividad De prepensionados Donde también me decían Yo necesito La atención O mi papá O mi mamá Los familiares De nuestros funcionarios También Estamos beneficiando Algunos Porque vemos Que pues Está esa necesidad Mientras el funcionario Pues obviamente Está en su trabajo El adulto mayor De pronto se siente Solo en casa Entonces Y yo no hago ejercicio Yo no salgo sola Pero Si hemos visto Que por ejemplo En Samaria Sale Nuestro profesor Yadir Con su señora A llevarla al parque A caminarla A darle el sol A hacer ejercicio Entonces sienten Una motivación Y el éxito Es ese amor Ese cariño Ese compromiso Institucional Que tenemos De parte y parte Porque ya nos volvemos Familia Ya con los familiares Ya hay un acercamiento Ya hay una familiaridad El director Obviamente está Desde el otro punto De Del escenario Pero está muy pendiente Y nos encanta La estrategia El director Es una de las personas Que en miras De mejorar Este programa Nos nombró Más profesores Específicamente Para esta estrategia Además Luzari Que no creo Que hayan muchos Municipios Que tengan Esta estrategia No Y me lo han dicho En otros municipios Tú sabes Pues que tengo Bastante familiaridad De acercamiento Con otros Concejales De otros municipios Alcaldes Bueno Y pues me dicen La estrategia Muy chévere Es que ni siquiera Por ejemplo Acá en el municipio Me dicen Chévere El instituto Está banderado Está empoderado Y no vamos Y lo que les digo Yo por el suelo O sea Porque a veces No ya cumplí mi hora Y chao Yo a veces Es por amor Es por sentido De pertenencia Yo a veces le digo A la profe Adrianita A Danielito Oye mira Es media hora 40 minutos Una hora Y no es que me dieron Dos horas Claro que Es un compartir Bonito De ese usuario Con nuestros formadores Bueno pues es muy importante Contarle A los oyentes A las personas Que nos están escuchando Y que están interesadas En este programa Que como Como Luz Dari Lo acaba de decir Se tiene todo Un equipo interdisciplinar Es decir No es que Llegamos allá Y pues miremos A ver Qué se le puede hacer Al abuelito A ver si de pronto No Se hace como Un estudio previo Un trabajo antes Como Luz Dari Bien lo decía Para de pronto No afectar Pues al abuelito O no No hacerle De pronto un daño Más de lo que En el momento tiene Exacto Y digamos Que la información Es pues total reserva De nuestros profesionales Pues empezando Con Trabajo social Natali Morales Es muy Diana Garzón La psicóloga Bueno Todos Vienen Todo un equipo Y pues obviamente Es una reserva De información De a dónde Estamos acudiendo Y pues el proceso Que llevamos Pues es lo positivo Que mostramos también Y el impacto Que hemos tenido La acogida Y pues que está Dentro de la meta De plan de gobierno El señor alcalde Pues no estaba De pronto Esta estrategia Pero si la diseñamos Durante esta administración Y hemos fortalecido Esperamos que en futuras administraciones Acojan pues lo positivo Que ha venido Realizándose Dentro del programa De adulto mayor Del instituto Recreación y Deporte Y pues se fortalezca Pues mira Ana María Que tenemos Al profesor Daniel Chaguala Conectado Y nos comenta Que muy buena estrategia Instituto en casa Creo que Ha Fortalecido A muchos hogares Y ha crecido Esa integración Ana María Tenemos otra invitada Muy especial Así es Lorela Pues que mejor Ya que pues nuestra Coordinadora del programa Nos cuenta Desde el amor Y desde Desde la estrategia Como es este programa Pero que mejor Que nos lo cuente Desde pues Desde su experiencia Una de las cuidadoras De los De los adultos mayores Saludamos a la señora Gloria Garzón Que hoy nos acompaña Señora Gloria Buenos días Buenos días Gracias por la invitación Muchas gracias Bueno señora Gloria Cuéntenos Cuánto lleva En esta estrategia Cuéntenos un poquito Sobre su experiencia Como cuidadora Bueno pues yo ya llevo Con mamita Diez años Con Alzheimer Yo me enteré Hace poco Lo de la fundación Y pues ya Llevamos con Daniel Chaguala Como es de agosto Creo Porque no sabía De De los De los Cuidadores Y las ayudas Que nos llevaban A la casa Pero entonces ¿Y cómo se enteró? Casual En unos cumpleaños Que celebramos Con la profe Mirellita A una compañera Y ella Yo la llevé A la casa Y vio El estado De mi mamá En una silla De ruedas Pues una persona Que no tiene Casi movimiento Está postrada En una silla Entonces dijo Florita ¿Y por qué no Hablas con Luz Dar Y ella tiene Una fundación Tiene chicos Que dan ejercicio A casa Y así fue Casualmente Que yo me enteré Yo me hubiera enterado Antes Pues mucho antes Yo había ido allá Y gracias a Daniel Chaguala Persona excelente Amoroso Ejercicios muy chéveres Le hace a mi mamita Me ayuda mucho con ella La motivamos mucho Con la música Tengámosle peloticas Cositas así Para motivarla Y pues Ayudarla con su movimiento Me ayuda a caminarla Alzarla Bueno Hacele Constantes movimientos ¿A ella le gusta Lo que hace? Sí Sí Y lo mira Sí O sea Ella no es consciente Pero cuando le ponemos la música Y le hacemos la actividad Expresa Exacto Como que Le da esa felicidad Quiero contarte algo Haciendo un paréntesis Con Glorita Que llevamos bastantes años también Su mamita La señora Marinita Garzón Llegó a formar parte Del grupo de porras Del IMRED Que yo en algún momento Tuve Y con este grupo Y con este grupo de porras Éramos 40 usuarias Del instituto Recorrimos muchos municipios Y trayendo logros Para nuestro municipio Pues digamos En nuestras participaciones Las comparsas Los reinados Y doña Marina Hizo parte De ese proceso Obviamente Pues las enfermedades Nos atacan Y pero Una forma De contrarrestar Y continuar Brindando el apoyo También a esos adultos mayores Que en algún momento Fueron tan comprometidos En cada uno de los grupos Y tan activos Entonces Continuamos con este Con esa estrategia Señora Gloria Cuéntenos Esta estrategia ¿Cómo le cambió Su vida Y la de su mamá? Pues para bien ¿No? Porque o sea Ya ha logrado Más movimiento Porque o sea Ya no Ya era muy tiecita Sin embargo Todavía sigue Pero como estamos En un proceso Entonces pues A medida que uno vaya Avanzando con el profe Daniel Se van viendo las cosas ¿No? Pero muy chévere Las estrategias Y gracias al instituto Gracias a A los Dari Por esto Que nos están ayudando En casa Porque eso ayuda mucho Sobre todo a nosotros Los cuidadores ¿No? Porque uno le puede hacer El ejercicio Pero de pronto No sabe cómo hacerle Si lo estamos haciendo bien Mal nosotros Entre los dos Él hace una cosa Yo lo sigo Y así estamos con él ¿Qué actividades Le realiza el profesor Daniel Chaguala A su mamá? Sí Muchas actividades Con la pelotica Para que no se le cierren Las manitos Que estirarle las manitos Los piecitos Las piernitas Hacele mucho movimiento En totalmente el cuerpo Y después También caminarla Un ratico Para que vaya soltando Soltando ya poquito ¿Qué horarios ¿Qué días Va el profesor? Nosotros tenemos Los martes De nueve A diez O dependiendo Cómo se le corra A veces Como tiene otros Adultos Entonces Bueno Ya voy para allá No sé qué Entonces nueve Más o menos nueve Diez De nueve a diez Los martes Los martes Bueno señora Gloria Pues nos encanta Tenerla acá Algo más de pronto Que agregar Para que los oyentes Se enamoren de esta estrategia Sí Que escuchen la emisora Y para que se animen Muchos Muchos Adultos mayor Que no estaban enterados De esta actividad De la profe Luzari Y que es muy bueno Eso nos ayuda a nosotros Como cuidadores Porque uno no sabe No sabe a veces Cómo cuidar a sus abuelitos Sí Eso es verdad Entonces sí Para que se animen Gracias Glorita Eh Verdad que pues son palabras Que fortalecen ¿No? Eh No porque Pues Siente una motivación De saber Que se están beneficiando Aquellas personas Que en realidad No necesitan A veces Eh Nos tienen De pronto Funcionarios Quietos Pero en realidad Somos funcionarios Muy activos Que estamos Interactuando Con la comunidad Pues su adentro Su confianza Su cariño Al saber Que el profesor Va a llegar Esa expectativa Que tiene Quiero contarte Pues más adelante Me imagino Va a haber otro espacio Por supuesto Donde quiero contarles Y adelantarles un poquito Se está adelantando Eh Una estrategia Que es Medicina en casa Con el instituto Dentro del formato Instituto en casa Estamos haciendo Acompañamiento Con un grupo De médicos De la Universidad De La Sabana En formación Eh Donde Ellos Acuden Acompañando A algunos Formadores Y obviamente Pues caracterizando La población Aquellos que en realidad No necesitan Ahí estará Su médico En casa Pues Luzdari Que interesante Esa estrategia Que nazca Pues de una pandemia Que nadie se imaginó Pero que le ha cambiado La vida A muchos adultos mayores Y a sus familiares Luzdari ¿Cuántos profesores Iniciaron Y cuántos tenemos Hoy en día Haciendo esta estrategia? Bueno Inicialmente Empecé Pues yo Con algunos Usuarios Y ya Después fuimos Pues el director Se dio cuenta La necesidad Y el alcalde Por supuesto De nombrar más Personal Para la estrategia Y pues hubo credibilidad Que eso se lo abono A nuestro director Aldo Ver Colorado Porque si no hay Credibilidad En las propuestas Seriedad Confianza Y compromiso Pues no vamos A avanzar Y en este momento Llevamos aproximadamente Un equipo De 15 Profesionales Al servicio De la estrategia Instituto En casa Bueno Hemos avanzado Bastante Rápidamente Luzdari ¿Qué actividades Tenemos pendientes? Bueno El día de mañana Ya tengo reorganizado Un karaoke Pues ya como celebración Con el grupo Del Coliseo Donde esperamos Tener más o menos 150 O 200 Usuarios Del programa Donde vamos a hacer La integración Y cierre Del mes de amor Y amistad Para el mes De octubre Vamos a tener Nuestra Integración De la fiesta Dulce Del adulto mayor A través De concursos De caracterizaciones Pero de una forma Muy dinámica Muy creativa Y para el mes Ah también Te quiero contar Que nuestra reina La señora Luz Estela Rodríguez Pues ha sido Seleccionada Para representar A Cundinamarca En el Encuentro Nacional Del adulto mayor Hemos tenido Un bonito Proceso Y avance En Valledupar Organizada por Indeportes Cundinamarca Y el ministerio Del deporte Oficialmente Y luego Vamos a tener También en el mes De noviembre Ya para el cierre De todas las actividades Vamos a tener Nuestra gran maratona Heroica Donde vamos a Vamos a participar Con algunos municipios Y por supuesto Todos los usuarios De la comunidad De Chía Con adulto mayor Tendremos renovación De votos También Para Pues afianzar Ese tema Que quedó pendiente Ahorita Es un evento Que se hace Todos los años Todos los años Lo hacemos Tocó postergarlo Un poco Por temas Administrativos Y pues ahorita Dejar que pase Todo este Tema candente Y ya Posteriormente Pues vamos a tener Pues nuestra Actividad Que tanto Anhelan Las parejas Que conforman En el instituto Recreación Y deporte Para afianzar Esos lazos De amor Amistad Cariño Y familia Todavía Todos los miércoles Que estamos En el programa Nos escuchan Personas diferentes Todavía tenemos Inscripciones Para cualquier programa De los que Los dar y manejan Si, si Claro que si Para aeróbicos Tenemos En todos los puntos Del municipio Todas las veredas Desde las 6 de la mañana Hasta las 7 de la noche Que es la última Actividad física Que se le lleva Para la comunidad En diferentes Puntos De Chía Y por supuesto Adulto mayor También inscripciones Abiertas Constantemente Nos sesgamos No Obviamente Cumplir con los Requisitos mínimos Que tiene el instituto De recreación Y deporte Bueno Luz Dari Muchísimas gracias Por esta invitación Que nos ha aceptado Y espero que sean Muchos más espacios Para que nos cuente Sobre todas las estrategias Y todo lo que Maneja su Gracias Gracias Gaby Una parte muy importante Ana María Gaby El equipo de fútbol Del IMRD El cual pues yo Llevo Pues como directora técnica Y pues obviamente Muy pendiente Este proceso Ya por 20 años Con el equipo De fútbol Fortaleciéndolo Día a día Pues ahorita Estamos en un torneo En el municipio De Cota Senior Master Mayores de 50 años Donde el fin de semana Pasado Ya clasificamos A la segunda ronda La segunda fase De dicho torneo Entonces dejando en alto El nombre del municipio Pues Luz Dari Felicitaciones Felicitaciones Por Pues por todo esto Que usted hace Por el municipio De verdad Que es una huella Grande que se deja Y muy seguramente La gente La va a recordar Y también a su equipo De trabajo Con mucho amor Muchas gracias Ana María A ti Verdad que Bendiciones Gaby A Angélica La Rota A nuestro querido Andrecito Andrecito Del Master Verdad Muchas gracias A la comunidad A los cuidadores Glorita Gracias por asistir A esta bonita invitación Ella es la voz De los cuidadores En este momento Que creo que todos Están identificados Con su respuesta Con su concepto Y pues su sentir Muchas gracias A ti Luz Dari Pues Ana María Tenemos agenda Para este fin de semana Juegos intercolegiados De padre de familias 2023 Tenemos baloncesto Tejo Y ciclomontañismo Sábado 29 de septiembre Y domingo Ya primero de octubre Los horarios De las competencias Serán los siguientes El sábado 30 de septiembre Tendremos baloncesto De 8 De la mañana A 2 de la tarde En la unidad deportiva El Campincito Y Samaria Tenemos tejo A las 2 de la tarde En el campo de tejo Mitenampa Y el domingo Primero de octubre Tenemos ciclomontañismo De 8 de la mañana A 12 de la tarde Bike Park En el castillo Marroquín Baloncesto Las finales De 8 de la mañana A 2 de la tarde En la unidad deportiva Samaria Y Campincito Compartamos en familia Un torneo Al deporte Y la sana recreación Bueno Importante La agenda Este fin de semana Juegos intercolegiados De padres De familia Sí Ana María Y ya en un mes Refortaleceremos Domingos Aeródicos Al parque Además que La ventaja Es que está lloviendo En las tardes Y por la mañana Está siendo un día divino Entonces no hay excusa No hay excusa Algo muy lindo Que me contaban ayer Fernando Neira De la unidad deportiva Del escenario deportivo De Estrella 10 Con la experiencia Del parque Es de que Algún seguidor Nos estaba viendo Por las redes Llegó al parque Como en una forma Pues muy desesperada Y resulta que Se saltó Corrió A coger un perrito Pues resulta que Encontró el perro Lo vio a través De nuestras actividades De nuestros videos Que publicamos Desde prensa Y Se puso Pues muy emocionado Y pues casi llorando Le decía a Fernando Que él Tenía El perro perdido Desde el miércoles Y lo encontró el domingo Pero el niño También está hospitalizado A raíz de la pérdida De su perrito Entonces pues Nos satisface saber Que estos espacios También Llegan Y hacen pues Un servicio social Muy importante Así es Luz Dari Señora Gloria Gabriela Muchas gracias Ya finalizamos Nuestra emisión Una nueva emisión Hoy 27 de septiembre Recuerden Que para más información Pueden dirigirse A las oficinas De atención al cliente Del IMRD De 8 a 5 En jornada continua Con Yolanda Con Alejandra Al 884-4625 O al celular 315-721-8282 Nos vemos El próximo miércoles Como todos los miércoles A las 10 de la mañana Con las noticias del deporte Y los dejamos Con Sabana Noticias Conéctate IMRD Las noticias del deporte En la radio Síguenos en Facebook Como Arroba Oficial IMRD Chia En Instagram Arroba IMRD Chia Guión Bajo Oficial Twitter Arroba IMRD Chia Oficial TikTok IMRD Chia Y en la web www.imredchia.gov.co Esta es Luna Estéreo 106.4 FM HKG 42 Transmitiendo www.imredchia.gov.co Gracias.